El tema de la crisis hídrica, muchas veces no entendemos que el recurso es escaso, o sea, en este caso el agua es escasa, porque bueno, abrimos la canilla y nos parece que podemos consumir lo que queramos porque total lo pagamos. La realidad es que en países de Europa tienen una cuota de agua para utilización mensual. Nosotros acá en Argentina no lo tenemos, pero en realidad deberíamos tenerlo. Hay muchas ciudades que ya están sufriendo el estrés hídrico y la comarca serrana no se queda atrás. De hecho, hay bastante legislación en la comarca para proteger el recurso hídrico. Ustedes, en teoría, no pueden lavar las veredas con agua, no pueden lavar con la manguera el auto o la camioneta, no pueden llenar la pileta con la manguera de la casa. O sea, en teoría ustedes tendrían que llamar al servicio que tiene el municipio para llenar la pileta. Y no es una cosa que tenga que ver con, digamos, políticas que no estén pensadas para el beneficio de toda la comunidad. La realidad es que hoy escasea el recurso hídrico. A pesar de que está lloviendo y que nosotros decimos, bueno, está lloviendo más, en las épocas previas que tendría que haber llovido más, como en septiembre, octubre, no llovió lo suficiente. Y hoy los acuíferos recién están recomponiendo parte de ese agua que se estuvo extrayendo. Además de aquellos que tienen perforaciones. O sea, también hacemos un agujero en la tierra, pretendemos que salga ilimitadamente. Y la verdad es que cuando muchos utilizamos las napas, lo que terminamos haciendo es secando esas napas. Entonces tenemos que entender que no da lo mismo cuidar el agua que no cuidarla. Ahora, Alejandra, todos sabemos que somos bastante hijos del rigor, ¿no? Porque las normativas están y ya están desde hace rato. Pero después que se cumplan, son unos pocos los que toman realmente conciencia de lo que significa. Y a lo mejor lo que está haciendo falta también de parte de quien es el proveedor, en este caso el municipio, es un mayor control de estas normativas, ¿no? Sí, seguramente. Lo que pasa es que también entendamos que es lo mismo que pasa con los residuos. No podemos pretender de tener inspectores municipales atrás nuestro viendo lo que hacemos. Porque sería imposible. O sea, tendríamos que tener un inspector por cada ciudadano a ver si hacen bien las cosas o no. No, la verdad es esa que, a ver, también tiene que empezar a madurar esta sociedad y no esperar que todo sea por control ciudadano o por control, digamos, de inspectores que estén mirando a ver qué hago y qué no hago. También hay que entender que es una responsabilidad conjunta. Todos vivimos en la comunidad y queremos que ese agua siga estando para todos disponibles. Cuando uno usa o cuando uno hace un uso irracional de este agua, le está quitando la posibilidad a otros. Es muy simple y no tiene que ver con la mala calidad de la prestación del servicio. Tiene que ver con la escasez que hay, ¿sí? Tenemos que entender que el cambio climático está haciendo que los sistemas cambien. Y uno de los problemas que tenemos es el crecimiento del estrés hídrico. O sea, cada vez vamos a tener menos agua. Entonces, tenemos que aprender a ser eficientes en ese uso. Y hay ciertos parámetros o ciertas cosas que estamos acostumbrados a hacerlas con agua potable y que ya no tendríamos que hacerla con agua potable. Como, por ejemplo, lavar el auto o cuando lavamos los platos que dejamos la canilla corriendo. O si por ahí hay una pérdida de agua. Una canilla goteando, ¿sí? Todos los días porque está rota, pierde más o menos 100 litros de aguas mensuales, ¿sí? Imagínate, eso multiplicalo por la cantidad de habitantes que son en la comarca. Y eso nos da una proyección de lo que se tira. Porque en realidad eso va a la cloaca, va al pozo. Termina, digamos, en una fuente que no tendría que terminar. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender. Ayer estábamos hablando con la gente de Villa Ventana. En Villa Ventana, el dique tiene muy baja cantidad de agua. Y eso que ha llovido. Y esto muestra que hay poco agua en toda la comarca. Es una forma muy sensible y fácil de darse cuenta de la baja cantidad de agua que hay. Y esa agua, o sea, nosotros en esta zona lo que hacemos es utilizar el agua, digamos, de las lluvias. Entonces empecemos a entender que no se puede hacer este uso indiscriminado del agua, ¿no? Que tenemos que ser más conscientes y empezar a pensar que por más que lo paguemos el recurso, no estamos pagando todo el costo. Y que todo eso que usamos de más o que derrochamos, se lo estamos quitando a otros. O sea que más que la aplicación de las normativas debiera imperar el sentido común en todo esto, ¿no? Yo creo que la normativa está buena y es importante que haya regulación y que haya control. Pero más allá de eso, ya como, digamos, como sociedades, tenemos que dejar de, digamos, de actuar como si fuéramos chicos, como si fuéramos nenes que nos tienen que retar para que aprendamos a hacer las cosas o nos tienen que cobrar una multa para que nos duela y no lo hagamos más. O sea, podemos tener el criterio suficiente porque está la información disponible y porque además podemos ver alrededor nuestro lo que pasa. O sea, muchas veces me dicen los vecinos, sí, bueno, pero yo dejo de usar el agua, pido el agua para la pileta y mi vecino la tira. Y sí, eso sucede. Pero cada vez, cuanto más gente empiece a adoptar el cambio, sí, empiece a hacer las cosas bien, esa persona que las hace mal le va a empezar a dar vergüenza a hacerlas mal porque va a quedar expuesto. Entonces, quizás también ese puede ser un camino plausible, no solo, digamos, todo tiene que ser un conjunto. La normativa tiene que estar, se tiene que aplicar y tiene que haber autoridad de aplicación. Pero además de eso, trabajemos en el sentido común. Esto, digamos, no se soluciona con una sola persona que haga las cosas. Acá o un solo municipio, acá todos tenemos que empezar a trabajar en conjunto porque el cambio climático nos está afectando a todos. Y por más que tratemos de esconder la cabeza como el ñandú abajo de la tierra, sabemos que eso no nos soluciona nada. O sea, solo metemos la cabeza y no vemos, pero las cosas siguen pasando y nos siguen afectando. Entonces, es el momento de empezar a interiorizarse un poquito más porque es el lugar donde nosotros vivimos y porque es la vida que nosotros queremos vivir. O sea, no vamos a poder sostener más el nivel de consumo que estamos teniendo hoy si seguimos haciendo las cosas mal.